Poema de Roberto Juarros No sólo la muerte, como puntual cartero, pasa y deja su carta. Ocurre lo mismo con la desolación. Un día cualquiera llega el sobre fatídico. No trae una cruenta noticia ni nos revela ninguna oscuridad. Es un mensaje de otro tipo. Un gesto quebrado nos muestra de pronto la inutilidad de la fe. Y de repente nos sentimos lo que hemos sido siempre, enfermos terminales. Pero ahora, enfermos terminales que han perdido hasta el habla, que han perdido la letanía de su diálogo y se han quedado aislados, separados del mundo, como un Dios o los muertos. Hay mensajes tan cerrados que ellos mismos ahogan todas las respuestas posibles. Poema de Roberto Juarros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.